Nosotros hemos venido trabajando en el último tiempo, a partir de que salió el decreto, perdón, en el presupuesto general, en el Consejo, fue votado en la Administración Nacional el ejercicio 2021, hay un artículo, el 87, donde ahí se refleja que existirían algunas posibilidades para aquellas distribuidoras que estemos en condiciones de acceder a este artículo, y luego salieron dos resoluciones en las cuales ya estamos en la etapa final para poder lograr ese crédito y esa quita de la deuda que mantenemos con el mercado mayorista que es esta mesa. Bueno, y justo ahí lo mencionaba, cuéntenos de cuánto era la deuda, cuánto lograron que se obtenga de quita, y cómo sería el plazo de pago para regularizar esa deuda. Sí, así es. La deuda que nosotros mantenemos con CAMESA es de 238 millones, los cuales al quitarnos 40% tenemos una reducción de deuda de 95 millones, y nos queda una deuda de 143 millones que la vamos a poder pagar con 6 meses de gracias y en 60 cuotas con una tasa preferencial del 50% de la tasa que esté en ese momento en el mercado mayorista. Bueno, para ustedes... Sí, lo escucho, Soledad. Sí, ¿no? Que para ustedes, como en este Consejo de Administración, el poder arribar a este acuerdo debe ser un alivio enorme, ¿no? Porque recordemos que son deudas de millones que se vienen arrastrando, y bueno, llegar a este punto hoy es importante, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda que para nuestra cooperativa es un alivio financiero y económico muy importante que viene de la mano de la Secretaría de Energía de la Nación a través de lo aprobado por los diputados y senadores en el presupuesto del 2021. Esto es un acompañamiento muy fuerte del gobierno nacional a las cooperativas y a todas las distribuidoras en el sector de energía. En esto también debo destacar el fuerte apoyo que hemos tenido del diputado nacional Santiago Higón, un acompañamiento permanente en esto, y entendemos, por lo que nos han venido manifestando desde la Secretaría de Energía y de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas de FASE, que seríamos la primera cooperativa que estamos en condiciones de firmar este acuerdo. Bien, y con respecto a salir un poco de la parte de la deuda, ¿cómo está la prestación del servicio? ¿Tienen ciertos reclamos de los vecinos? ¿Cómo está esa relación con los contribuyentes? No, la cooperativa de ICD-Octurno en general se ha destacado por un buen servicio en las dos localidades. Bien, ustedes saben que nosotros brindamos los servicios en Esquel, en Trevelin y en todos los parajes de alrededor, Nahuelpan, Río Persi, el Lago Rosario, Sierra Colorado, la ciudad, la aldea, o sea que tenemos un aspecto bastante amplio con respecto a la energía, agua y cloaca. El servicio en general de la cooperativa ICD-Octurno es muy, muy bueno para nuestros asociados. Bien, Omar. Bueno, muchas gracias por este contacto, queríamos conocer y la verdad también felicitar por el trabajo que han realizado ustedes y poder haber generado esta quita de la deuda y ese plazo para poder regularizar y que la cooperativa vuelva a estar en un estado más beneficioso para todos. Sí, destacar básicamente, hubo que enviar bastantes datos a Secretaría de Energía, lo que hace que ellos analizan si estamos en condiciones o no de poder acceder a este crédito o a esta quita del 40% de la deuda. Así que entendemos que en líneas generales la cooperativa administrativamente y técnicamente se encuentra muy bien, lo que hace que de esa manera las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación han avalado y nos han reconocido de que estamos en condiciones de tener esta quita. Esto ya fue firmado en acuerdo con la Secretaría de Energía en el día lunes por los poderes concedentes, los dos poderes concedentes acompañan esta firma, así que luego de esto viajaremos a Buenos Aires para que lo firme el Secretaría de Energía y de esa manera ya poder tener el acceso a ese crédito del 40%. O sea que lo que hace que estén aptos para acceder a estos beneficios es el tener una correcta administración. Sí, entendemos que sí, que fue así. Gracias. 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 Gracias.